En alerta se encuentra el municipio de Sopó en Cundinamarca. La gente reclama el acueducto y condiciones para el bienestar de sus habitantes. Hasta allí llegó el senador Manuel Virgüez en un recorrido por esa región. Sopó es un municipio cercano a Bogotá. Cuenta con fuentes de agua, pero no con acueducto en óptimas condiciones. El servicio lo reciben del vecino briseño. La idea es crear nuestro propio acueducto porque tenemos el recurso. Entonces necesitamos el ojo del organismo de control para que nos colaboren con todo este proceso. La gente en Sopó dice que el agua no es potable y que fuera de eso pagan las tarifas más caras de la región. El agua está llegando supremamente costosa, el metro cúbico. Tenemos un problema álgido de turbia habilidad de agua. El senador Manuel Virgüez visitó la zona y reclamó al gobierno por la ausencia de políticas públicas en el tema hídrico. El fracaso del Estado colombiano que no ha generado una política pública en el recurso hídrico que no permita precisamente todas estas aberraciones de contrataciones. El municipio de Sopó, Cundinamarca, espera tener su propio acueducto con aguas del río Teuxacá que nacen aquí en el páramo del Berjón, en Choachí, Cundinamarca. Otro de los inconvenientes, además de la mala planificación del acueducto de Sopó, es que la fuente de suministro estaría contaminada. Los primeros 20, 15 kilómetros está más o menos potable el agua, es clara, es limpia, casi que no requiere ningún tratamiento, pero ya cuando pasa por la calera y pasa por Sopó ya el agua tiene mucha contaminación. Mientras se superan todos los obstáculos, sus 25.000 habitantes seguirán siendo usuarios de un acueducto de otro municipio.